muy buenos amigos y amigas cómo están espero que 10 puntos y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial hoy les traigo un temazo para compartirles hoy vamos a ver cómo tocar imposible de callejeros tutorial para guitarra acústica o criolla me es imposible no pasarles este temazo así que vamos a ver los acordes el rasgueo y algunos arreglitos punteritos así que quédense hasta el final porque va a estar bueno no se olviden de suscribirse así me da una manito y de paso se va agrandando este hermoso fogón así que sin más vueltas vamos a ver cómo es el asunto cómo se toca este temazo de callejeros empecemos muy bien amigos acá estamos vamos a ver de qué se trata esto vamos a arrancar con la introducción lo que vamos a hacer es combinar lo que es la melodía del saxo con los acordes de que hacemos las dos cosas al mismo tiempo esta es una adaptación que hice como para tocar la base y que suene también la melodía del saxo así que queda más o menos así ahí está ahí tenemos la introducción fíjense que hice la melodía pero también los acordes primero vamos a empezar tocando la tercera al aire así y vamos a hacer esto tercera al aire tercera en el segundo traste segunda al aire y ahí ya tiramos el do mayor el do mayor es segunda en el primer traste cuarta en el segundo traste y quinta en el tercer traste y la sexta no tiene que sonar la vamos a tapar acá con el dedo pulgar entonces ahí tocamos todo y la sexta no suena la tapamos ahí y después vamos a hacer sobre el do mayor vamos a agregarle acá esta nota acá segunda cuerda en el tercer traste mantenemos apoyado el acorde y le agregamos la notita de esa es un re después levantamos el dedo y ahí vamos al mi mayor tercera en el primer traste y cuarta y quinta en el segundo traste y tocamos todas las seis cuerdas entonces nos queda y cuando tocamos el mi mayor también tocamos la primera como para seguir con la melodía y ahí tiramos un la sus cuatro segunda en el tercer traste tercera y cuarta en el segundo traste tapamos la sexta para que nos suene ahí con el dedo pulgar la sus cuatro y después cambiamos esta nota por esta y ahí lo hacemos un la menor se transforma en la menor de la segunda en el primer traste ahí vamos de arriba la menor repetimos ahí tiramos el mi mayor después tiramos un mi sub cuatro cambiamos esta nota por esta cambiamos el dedo en vez de esta nota pisamos acá se nos queda ahí el mi sub cuatro y después mi menor sacamos el dedo y queda mi menor ahí entonces queda pueden hacerlo todo con la púa para abajo o para arriba o para abajo ahí tenemos toda la introducción vamos a tocarla de arriba para que quede bien claro vieron que está la melodía del saxo pero también hacemos el acompañamiento o sea mezclamos las dos cosas así que ahora sí vamos a empezar con la estrofa y primero lo voy a tocar un, dos, tres ahí está, ahí tenemos la estrofa tenemos el do mayor el mi mayor y el la menor después tenemos un fa ahí se quilla en el primer traste tercera en el segundo traste y cuarta y quinta en el tercer traste tocamos todo fa mayor y después el sol puedo hacer así primera y segunda en el tercer traste quinta en el segundo traste sexta en el tercer traste o si no se puede hacer así igual que el fa pero a partir del tercer traste obvio que es más cómodo hacerlo acá y el rasguido son dos para abajo dos para arriba abajo, arriba sería el rasguido pero rápido ahí está, tenemos el rasguido dos para abajo dos para arriba abajo, arriba ahora les voy a pasar dos arreglitos que hace la viola que se escucha mucho en la parte que hace ahí se escucha ese arreglo cuarta cuerda traste cinco siete tercera traste cinco y arrastramos del siete al nueve ahí y después segunda traste ocho y repetimos ahí dos veces y si quieren le dan un vibrato como para que para que quede más lindo y después hay otro arreglito más hace eso ahí tercera cuerda en segundo traste segunda al aire segunda a primer traste tercer traste quinto traste tercer traste primer traste al aire y primer traste esos dos arreglitos se escuchan mucho así que se los quería pasar ahora vamos a ver lo que es el puente antes de ir al estribillo y dice tenemos un re menor el re menor que se escucha en realidad es este re menor sol la menor re menor es primera cuerda primer traste segunda cuerda tercer traste tercera cuerda segundo traste y tapamos la sexta y la quinta tiene que sonar de la cuarta para abajo sol ya lo oímos la menor esto es fundamental no pueden ir al estribillo sin hacer este arreglito acá sobre la sexta en el segundo traste y le damos un vibrato y ahí empezaría el estribillo así que bueno ese es el puente ahora voy a tocar el estribillo que es más o menos así que es más o menos así que es más o menos así No, 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 no Ahí está, ahí tenemos todas las tribillos Do mayor Fa Do Sol mayor y Fa mayor La menor Fa Do Sol y Fa Mi mayor El puntito ese es Ahí está Tenemos cuarta cuerda acá en el quinto traste Después bajamos al tercer traste Sobre la cuarta Después volvemos al quinto traste Bajamos acá en tercera cuerda Tercer traste Quinto traste Séptimo Quinto y tercero Y subimos hasta acá Tercera traste nueve Ahí cuando pasamos En Mi digamos Y bajamos Traste nueve Siete Cinco Cuatro Y cinco Ella arrancaría la estrofa Así que bueno Se repite la estrofa El puente Y el estribillo Pero después La canción Tiene otro cambio En vez de ir al Mi mayor Vamos a un Re Y después Re séptima Acá tenemos el Re mayor Primera cuerda Segundo traste Segunda cuerda Tercer traste Y tercera cuerda Y segundo traste Y después Pasamos al Re séptima Voy a tocar esta Tocamos esta Y nos queda ahí Re séptima Después tenemos Sol mayor Re Y La menor Fa Sol mayor Y así se repite Hasta que Termina el tema Todo Fa Sol Fa Sol Fa Sol Fa Y bueno Y así Hasta que termina el tema Así que bueno Ahí están todos los acordes Arreglitos Espero que le hayan podido agarrar la mano Más o menos Temazo de callejeros Una letra espectacular Va a todos los temas del pato Las letras tremendas Muy bien amigos y amigas Hasta acá el video tutorial de hoy Espero que les haya gustado Que les sirva mucho Que estén aprendiendo a full A tocar estos temazos Si es así Háganmelo saber En la caja de comentarios Si les gustó el video Regálenme su pulgar arriba Y como siempre Mil gracias por estar ahí Del otro lado Bancando los trapos Nos vemos la próxima En el próximo video Y les mando un Abrazo gigantesco Nos vemos Chau Chau